nos acaba de llegar esta chulada de action cam que como su nombre lo indica está diseñada para grabar los momentos más intensos de tu vida sin perder detalle alguno ni arruinarse al primer golpe de hecho la cámara que ves en pantalla ya sufrió algunos golpes y como ves por fuera tendrá alguna que otra media pero en lo que a su interior respecta a sus chips y lente todo permanece intacto esta es una actualización de la gopro hero 7 de 2018 pero que trae de nuevo en primer lugar estas patitas que se deshacen de las carcasas externas que había que comprar para montarla a mucha gente no le han gustado pero a mí sí porque te ahorran la necesidad de comprar monturas extra para comenzar a usarla el paquete de la hero 8 black también trae una montura que puedes colocar en tu casco de bicicleta por ejemplo esta montura trae un adhesivo que nos aguantó toda la reseña y algunos otros fines de semana más el diseño exterior también se simplifica al guardar debajo de esta tapita removible la entrada para tarjeta micro sd el puerto usb-c y la batería vaya es obvio que los de gopro diseñaron la hero 8 black para hacer de fácil manejo incluso si no la tienes frente a tus ojos algo que no ha gustado mucho es que a diferencia de las gopro anteriores la mica de esta no se quitan es fija así que si se te rompe esta pues ya te jodiste porque no hay manera de cambiarla ni acudiendo con el fabricante antes era muy cómodo reemplazar una mica dañada pero ahora gopro le apostó a un protector de lente fijo por delante vemos un poco de información sobre lo que grabamos y por detrás el viewfinder touch de dos pulgadas esta gopro también trae su propia batería pero si tienes versiones anteriores de esta action cam dice el fabricante que hasta la hero 5 aunque solo con la de la 8 la que se distingue por esta tapa azul podrás hacer uso de todas sus funciones o sea es una retrocompatibilidad algo limitada como otras gopro esta trae solo dos botones el de grabar y el de encendido y acceso a funciones el resto de las configuraciones se hacen por medio del viewfinder tienes varias modalidades de timelapse por ejemplo entre ellas el time warp 2.0 que acelera y ralentiza la toma según lo que grabes y un timelapse nocturno quisimos probar esta función una noche y con todo y el cielo nublado hizo un buen trabajo lástima que la vida de batería no fue tanta como para capturar toda la noche o incluso el amanecer ninguna de estas modalidades son fijas son sólo presets recomendados que tú puedes ir ajustando según tus necesidades lo mejor de todo es que puedes modificar la mayoría sin perder funciones como resolución aptitud de lente y todas esas cosas puedes ajustar la resolución el tipo de lente intervalo formato velocidad de obturador zoom el ISO la nitidez el balance de blancos y el color todo es como tú gustes yo soy de los que prefiere usar los ajustes predeterminados pero si eres más clavado puedes ajustar lo que quieras y guardar tus configuraciones personalizadas en vídeo puedes grabar a cámara lenta full hd a 240 cuadros por segundo a 4k o full hd a 30 o 60 cuadros acá lo interesante son dos cosas el lente superview de 16 milímetros el de ángulo amplio de 16 a 34 milímetros y su nivel de estabilización la giro 8 black presume de tecnología hypersmooth 2.0 que en serio brinda un nivel de estabilización realmente óptimo que si supera al que tienen algunos celulares de gama alta e incluso a la ya súper estable hypersmooth 1.0 de las gopro anteriores incluso con esta función apagada tus vídeos más movidos parecerán haber sido producidos con un drone en cuestión de resistencia la gopro giro 8 black aguanto bastante abuso incluso bajo la lluvia y tras caer varios metros de altura lo que sí me falló fue la vida de su batería que a mi parecer si es bastante corta en especial si queremos grabar en 4k o usar estabilización óptica al máximo la gopro giro 8 black está preparada para seguir grabando y funcionando hasta abajo 10 metros de agua o sea esta sí que es de batalla que otra cosa más el micrófono interior de la cámara también graba bastante bien incluso en situaciones de mucho viento gracias a que cuenta con cierto filtro de ruido exterior no me gustó mucho que la interfaz de la cámara fuera tan digamos lenta para una action cámara que debe de poder activarse rápidamente para capturar momentos digamos irrepetibles la giro 8 black si me quedó a deber un poco espero que con una actualización se pueda resolver esto aunque si no quieres andar manoseando mucho este aparato la giro 8 black incluye comandos por voz esta cámara se puede usar como webcam hd y también para transmitir contenido full hd completamente en vivo además de poder controlarse desde tu teléfono con la aplicación oficial de gopro tanto para grabar o cambiar configuraciones así como para pasar de archivos directamente a la aplicación algo realmente útil también se pueden subir tus vídeos directo a la nube en caso de que llegues a perder la cámara un día y necesite recuperar el registro de tus últimas hazañas y cuenta con un modo para poder tomar fotos la giro 8 black incluye esta opción con hdr mejorado ráfaga light burst y modalidad nocturna también para tomar fotos puedes aprovechar todas las lentes disponibles la giro 8 black también trae alto rango dinámico mejorado como ya habíamos dicho que permite tomar buenas fotos en formato raw y vídeo de calidad en muchas situaciones de iluminación difíciles el modo foto incluye temporizador y zoom de hasta dos aumentos otra cosa que no me mató de emoción es que necesitas comprar una micro sd para poder comenzar a usarla e incluso para actualizar su software me habría gustado que este tipo de cámaras trajeran ya cierta memoria interna para comenzar a jugar con ella desde que la sacas de la caja recuerda usar una memoria micro sd especial para action cámaras o drones porque de otra manera la gopro hero 8 black o cualquier action cámara en realidad te darán muchos dolores de cabeza por compatibilidad estas serán las micro sd más caras del mercado por su capacidad resistencia y también la velocidad tan alta para transferir datos entre la cámara y la memoria en resumen vale la pena esta gopro hero 8 yo diría que si tienes la 7 te quedes con ella pero si no te has comprado una action cámara en años o nunca te recomendaría irte directamente sobre esta ya que trae muchas mejoras en especial su estabilización óptica brutal e interfaz de usuario cada vez más fácil de entender y aprovechar la cámara no es realmente costosa aunque si quieres aprovecharla al máximo tendrás que comprar uno de los tres mods disponibles en tiendas pronto te diremos a detalle cómo funciona cada uno de estos en nuestra próxima reseña exclusiva me gustó esta camarita de acción y creo que puede complementar un set de grabación con un celular de gama alta o acompañarme en mi próxima aventura la competencia está dura porque ya es más común ver funciones de action cámara en un celular incluso de gama media pero si algo sabe hacer gopro es dispositivos confiables fáciles de usar resistentes y con funciones muy especializadas que te ayudarán a capturar tus vacaciones de acapulco tu exploración de grutas tus aventuras con deportes extremos o incluso tus partidas de gocha la imaginación aquí es tu límite sin embargo lo importante es lo que tú piensas de la gopro hero 8 black no olvides dejarnos un comentario darle like a este vídeo si te gustó y compartirlo entre tus cuates yo soy guillermo todo y esta fue otra de mis reseñas para código espagueti y nos vemos a la próxima